Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y hoy vamos a hablar del Apple TV 4K 2022 y la aplicación YouTube. Muchos suscriptores nos plantean que desde la última actualización de la aplicación YouTube están teniendo este salvapantallas que luego de un tiempo de inactividad dejando la aplicación en primer plano tienen este protector de pantalla que lamentablemente a aquellos usuarios que tengan televisores OLED pueden estar trayéndole inconvenientes por tener imágenes fijas como es el logo, como es el nombre del wallpaper. Entonces aquí hay que encontrarle una solución. ¿Cómo solucionar provisoriamente este inconveniente para evitar que se active el protector de pantallas de la aplicación YouTube? Acompañable. Muy bien, como te dijimos, esto para algunos les puede gustar, pero muchos no, por el problema de dejar imágenes fijas en tu pantalla, sobre todo si tenés una pantalla OLED. Entonces, para solucionar este inconveniente de manera provisoria, vamos a ir a Configuración en tu Apple TV, vamos a ir a General, Protector de Pantallas, ahí vas a elegir el que más te guste, pero iniciar después de, aquí lo vamos a cambiar y lo vamos a poner en dos minutos. Si inicias tu Protector de Pantallas después de dos minutos, el que te trae el Apple TV que no te va a ocasionar inconvenientes, ahí vamos a evitar que se active el Protector de Pantallas de YouTube. Esta es la única solución que podemos encontrar provisoriamente para evitar que este Protector de Pantallas, que hoy por hoy te está mostrando imágenes aleatorias, muy similar a lo que es el modo ambiente en un Chromecast, nada más que, y lamentablemente, sin considerar las imágenes fijas para todo ese nicho de usuarios que tienen televisores OLED. Poniendo el Protector de Pantallas oficial de Apple TV, vas a evitar la activación del Protector de Pantallas de YouTube y eso te va a ayudar a evitar inconvenientes con el panel donde está conectado tu Apple TV. Ahí está, fíjate, luego de transcurridos dos minutos, e inclusive con la aplicación YouTube en primer plano, se activa Vista Aérea, el cual es un hermoso salva pantallas sin imágenes fijas que van a proteger todo tipo de pantallas de manera correcta. Además, esto del Protector de Pantallas de YouTube, se habla que en un futuro, para aquellos usuarios que no sean premium, más que imágenes bonitas de paisajes o imágenes logradas, podrían llegar a aparecer publicidades. Por lo tanto, bueno, esta es la solución que te ofrecemos desde pasatiempos digitales para evitar este inconveniente en este gran dispositivo de streaming. Como siempre te decimos, nos vemos pronto con un nuevo video de soluciones y entretenimientos digitales. Chau, chau. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. O lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos, como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros, los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses, además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios, además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.